Este domingo no se pierda Nica Tele USA porque viene con sabor a música pinolera, a mazurca norteña, con sabor a café del norte de Nicaragua y por supuesto a Rosquillas Somoteñas, estará con nosotros Luis Enrique Mejía Godoy como invitado de honor, fuimos a su casa y la pasamos muy bien, compartimos una tarde llena de arte, de historia y por supuesto de música que lo ha llevado a ser todo un personaje en la vida de los nicaragüenses y este 13 de mayo estará como gran mariscal en el desfile de independencia a realizarse en Los Ángeles, California. Así que por ningún motivo se pierda este programa especial este domingo 30 de agosto. Los esperamos por KJLA Canal 57 en punto de las 9 de la noche. ¡Gracias!